¿Te gustaba? Sí, pero... Es que tienes tantos con guitarras tú. ¿Eh? Sí, sí. Tengo una conversada con el último. Mira, Joy Fonsi, cómo te miramos. Creo que la esperanza es mi cuarta o quinta palabra favorita. Y hasta el final de las audiciones siempre sabemos, o sé, es lo que tiene la experiencia, que va a pasar algo, ¿no? ¿Cuántos quedan? A ti te queda un lugar, a Pablo un lugar... Atención ahora, ¿eh? Pero dilo con la voz, que me gusta. Y ahora... Solo falta un lugar para Antonio Orozco y solo uno para el lindísimo Pablo López. Ya ves que me encanta. La voz puede pasar cualquier cosa, es una locura, pero siempre lo mejor está por llegar, eso está claro. ¿Quién ganará? La próxima ocasión, el próximo artista está entrando. ¡Gracias!